Nosotros ya lo hicimos el tiempo atrás, participamos activamente y llevamos adelante un testeo barrio por barrio. Ahora asume la municipalidad ese compromiso y la provincia está apoyando concretamente con la entrega de 250 kits de testeos rápidos de antígenos y bueno, si se consume esa cantidad se va a gestionar las que sean necesarias para efectivamente continuar con esta campaña de búsqueda de casos activos. Más allá de que estamos teniendo un veranito, digámoslo, en términos epidemiológicos, está claro que el virus está presente, que es indispensable respetar todas las medidas preventivas que ya conocemos a rajatables. Yo hablo de un sacrificio solidario, en la medida que cada uno de nosotros tome una decisión, es decir, evito juntarme con mis amigos si no lo necesito hacer, uso el barbijo aunque me dé calor en verano. Cada uno de esos pequeños sacrificios tiene una repercusión en vidas y en pacientes que vamos a evitar que se contagien. Mientras tanto la vacuna va avanzando en su búsqueda de inmunidad de rebaño. Una vacuna que tiene ya, por ejemplo, en la ciudad de Firmat, por lo menos en números aproximados y por lo menos en las proyecciones en las próximas semanas, ¿qué cosa? Bueno, prácticamente todo el personal de salud ya está cubierto, empezando por las áreas más críticas de terapia y vamos a seguir como está planteado en la programación con el personal docente y de seguridad, luego los pacientes vulnerables y tratando de alcanzar el mayor número posible en el menor tiempo posible. En cuanto a la logística, la verdad que viene funcionando con la perfección, y como vos decís, efectos indeseables han sido pocos casos y con efectos indeseables esperables y de poca repercusión clínica.